Tra, 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 tra A todos saltando, agresando la tricamara por el estrenando El gato volador, el gato volador El gato volador, el gato volador Tu quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lord a ti te encanta el, que rico el Sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Y Lord a ti te encanta el, que rico el Sabroso el, y a ti te va a encantar El tipo le va a dar bien duro This guy's gonna hit her hard as hell Ok, ok On the black, on the black, on the black, on the black ¡Vamos a cochiñar! Póntame el salario, voy a continuar, voy a continuar. Póntame el salario, voy a continuar. Pártela, córtala, fíjala, fíjela. Pártela, córtala, fíjala, fíjela. Póntame el salario, pa que respeten al Rey del Marroneo. Marroneo, 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 Marroneo.